¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal En Casa con Lupita. El día de hoy les voy a mostrar, miren, el cortinero magnético que viene en el catálogo número 4 de Betterwear es este. Lo podemos conseguir con el código 12733 y tiene un precio de $239. Es compatible para puertas de 90 x 2. Está súper, súper práctico. Trae velcro para que nosotros podamos instalarlo. También trae algunas tacholas por si la puerta es de madera, podamos instalar nuestro mosquitero. Miren, ahí está la parte de arriba. Y bueno, pues estos son los costados. Y les decía, trae velcro. Miren, aquí está el velcro. Se pega a la puerta, el otro va pegado en el mosquitero. Por la parte del medio tiene estos imanes. Y pues queda súper, súper bien. Llega hasta el piso. Ahí está. Llega al piso. Nos permite tener ventilación. Y además cierra automáticamente. Nosotros lo abrimos. Y cierra en automático. A mí me gustó muchísimo. Además, se coloca súper fácil, muy, muy rápido. Y les decía, entramos, se cierra. Salimos y cierra. Así que se los recomiendo. Comienzo en el catálogo número 4 con el código 12733. Ahí está. Les va a gustar muchísimo. También hay para ventanas. Y después les voy a mostrar cómo queda en las ventanas. Por lo pronto, este a mí me encantó. Vemos que cierra automáticamente por los imanes. La colocación es muy fácil. Así que ya saben. Si este video te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal, dejarlo en sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos. Hasta la próxima.